del pez que capiche Buenas noches muchachos otra vez acá no nos sacan ni llorando ni llorando nos querían sacar pero esta vez no queridos amigos así que estamos de vuelta, estamos acá en Inmax junto a Pablo que por ahí anda dando vueltas, Germán Manríquez y que les hable y espero que los demás se puedan conectar para que nuevamente volvamos al programa junto a ustedes, teníamos algunas complicaciones pero ya estamos de vuelta, que es lo más importante o no Germán Manríquez Totalmente, independiente que nos quieran censurar vamos a, de alguna forma vamos a salir igual, así es que que se preparen, porque vamos a aparecer de todas maneras, vamos a estar ahí saliendo por las pantallas de donde sea de donde sea de los lugares más lúgubes, incluso hasta de los ya, no me hagas hablar por favor estamos esperando que ahí está comenzando a ingresar la gente ahora sí que puede ingresar así que contentos, felices emocionados, ya nos están comenzando a saludar ahí está Pabrito Enrique por fin acaba de llegar nuestro querido amigo Pablo, bienvenido a tu programa gracias por llegar re bienvenido a tu re programa ahí parece que viene llegando Rodrigo le estamos comentando al público que bueno, algunas complicaciones la idea es que estamos acá, estamos de vuelta la gente nos sigue, nos quiere así que agradecemos, mira los cariños, saludándonos, diciendo que por fin se pudieron conectar, mira al fin logré ingresar de vuelta genial buenísimo, buenísimo, buenísimo ahora esperar que Rodrigo se pueda conectar nuevamente pero por lo menos nosotros vamos a estar hablando Rodrigo está enganchando con un micrófono ahora ok, vale bueno, estábamos hablando un poco de lo que está pasando en Estados Unidos con los famosos UAP y bueno espero que no sea más de lo mismo porque si hablamos de ese tema yo creo que Chile ha avanzado más que Estados Unidos en el asunto de la implementación y a la vez también divulgación del fenómeno sobre todo con la contradictoria de la semana pasada esa fue pero notoria Germán totalmente eso prohibimos que el fenómeno ovni caiga en manos de civiles o sea existe el fenómeno ovni como contradictorio oye aquí acá no sé si lo están saboteando la cuestión pensaba que acá lo va a aparecer no, no si está a través de internet y ahora vamos a a comenzar a a compartirlo digamos en las en los distintos grupos para que se puedan integrar todos en ese caso pero pero si está está apareciendo y está saliendo en en línea sí sí, estamos ok hubo un problema solamente de conexión hace un momento atrás pero es esto 10-4 dígalo con sus palabras señor González nos sabotearon el programa sí lamentablemente yo informo comunico a todo el mundo que nos sabotearon el programa así es y no es chiste y ahora bueno sí, no sé si es verdad si para qué vamos a estarle haciendo o diciendo algo que no corresponda pero acá estamos de vuelta y a la gente mira yo creo que lo que más me gusta es que nos salude la gente nuestro querido público que siempre nos acompaña todos todos los miércoles sobre todo con la temática del día de hoy porque mira vamos a hablar sí de lo que está pasando en Estados Unidos con el asunto del fenómeno OVNI claramente los famosos UAP y si me preguntan a mí con los videos de los visores nocturnos con los tic tac y todo lo que conlleva pero a la vez también vamos a abarcar el acontecer nacional de lo que conlleva el fenómeno OVNI que ha estado bastante calladito exceptuando la corte de apelaciones que claro la corte de apelaciones que la semana pasada dijeron acá están los OVNIs pero prohibimos que ustedes los vean una cosa así yo creo que ha sido lo más notorio lo más connotado que se ha podido mostrar en ese ámbito y a la vez también vamos a recorrer lo que es también algunas cosas internacionales y a la vez también chilenas y para que estamos con cosas acá el fenómeno OVNI corresponde a todo el mundo pero también agradecer a los que están acá junto a nosotros oye también quiero decir si pueden compartir el programa en sus perfiles sería espectacular y una gran ayuda para nosotros ya yo les doy un like de mi parte ahí está muy bien el tío capitán se viene ese like bueno retomando un poco lo que estábamos conversando hasta antes de esta interrupción del tío cara de libro en la que claro 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 en la que estábamos hablando justamente de esta de esta intervención de alguna forma que se va a realizar en Estados Unidos en la cual van a haber altos personajes personeros que van a poder compartir su experiencia con respecto a casuística OVNI y Pablo antes de de la interrupción cierto comentaba de lo que sucedió en este caso en el mes de junio y esta famosa desclasificación cierto efectivamente en el mes de junio del 2020 tuvimos la entrega de un pequeño documento de tan solo ocho páginas en la que se resumía justamente un informe completo de 144 ahora quizás un detalle que no es tan sabido pero durante el mes de abril en los primeros días del mes de abril un sitio web que se ha encargado de reunir y recopilar todo este tipo de información que lo pueden buscar a través de internet sin ningún problema que se llama proyecto Black Bolt cierto tuvo la osadía de solicitar la desclasificación del documento completo de alguna forma fue entregado este documento a este sitio a estos investigadores la única problemática es que había páginas completas que estaban tachadas que estaban completamente en negro totalmente oculta la información entonces hablamos de una de una verdad que se está mostrando lamentablemente a medias de lo llamativo que nos deja ese famoso informe es que dentro de las dentro de las explicaciones que nos entrega justamente el gobierno de los Estados Unidos a través de esta unidad cierto del departamento de inteligencia del congreso que existiría la posibilidad incluso de que las naves que se están que se pudieron observar dentro de estos cuarenta y ciento cuarenta y cuatro casos estarían algún tipo de artefacto que podrían corresponder a las naciones de Rusia y China lo cual nos habla de que si ellos se atreven efectivamente a entregarnos ese tipo de hipótesis es porque en realidad su espacio aéreo no es tan seguro o sea que una nave china sea capaz de entrar a espacio aéreo norteamericano de verdad que me preocuparía y de hecho no sería capaz quizás yo de entregar esa hipótesis dentro de un informe que yo sé que se va a hacer público me llama tremendamente la tensión se le fue de las manos el fenómeno a los Estados Unidos claramente se le fue de las manos porque se le fue de las manos porque ya se hacía insostenible desde los cuarenta cincuenta los años setenta hasta los ochenta y noventa incluso tenían la capacidad y la posibilidad de poder esconder este fenómeno podían hacer callar ciertas personas podían callar testigos podían esconder la información podían destruir información pero con la llegada de la tecnología y la masificación de la tecnología hoy en día una situación que pueda ocurrir en el otro lado en el otro extremo del planeta en cuestión de segundos podemos conocerla nosotros en Chile y viceversa algo que puede pasar acá en Chile en cosas de segundos subir un un video una imagen a las redes sociales puede causar que esto se pueda conocer a nivel global así es que era insostenible en realidad intentar mantener este fenómeno en silencio justamente por lo que le acabo de explicar así es que el análisis en realidad para esto que se está gestando en Estados Unidos en realidad es la resulta de todo lo que estamos conversando es la resulta de la necesidad que tienen de integrar el fenómeno hoy en la sociedad antes lo callaban antes lo ocultaban antes lo tapaban hoy tienen que incluirlo y la mejor forma de poder hacerlo es a cuenta gota hace años atrás veníamos con la con las noticias que se estaban liberando con respecto a NASA donde hablaban sobre la posibilidad de agua en la luna la posibilidad de agua en Marte es cierto hoy se supo que se registró el temblor más alto en lo que se tiene registro del planeta Marte que fue un mega terremoto tremendo tremendo entonces este tipo de información ya no la pueden callar así que lo único que pueden hacer es soltar un poco el hilo para que nosotros podamos tensarlo desde el otro lado y la información ya tiene que ser mucho más abierta no lo van a reconocer abiertamente no no lo van a reconocer abiertamente pero si paso a paso en realidad se está gestando la aceptación de un fenómeno que todos los civiles en el resto del planeta siempre hemos sabido que existe existen millones de testimonios millones de casos pruebas alrededor de todo el mundo solo 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 quizás por ser potencia Estados Unidos tenía el poder de poder valga la redundancia de poder indicar de que esto efectivamente no existía con explicaciones bastante burdas como lo que explicaba de estas aeronaves que podían tener nacionalidad china o rusa muchachos bueno ahí no está diciendo Rodrigo que no lo estás dejando entrar ahora ah sí no no me venga no no voy a stream el bloqueo le digo al tío claro mandó mandó el link se lo mandó ya está pidiendo el link lo voy a rompear otro a Rodrigo no sí sí eso rompeo ya no si aquí hay una conspiración de por medio sí sí el mismo parece que duele que se conversen de que se hablen de alguna forma ya así es aprovechamos de saludar a todos quienes se están integrando muchas gracias por estar ahí y bienvenidos sean sus comentarios consultas preguntas para el panel para alguien en particular por favor háganlas llegar ahí a través de la caja de comentarios mira inclusive dice que no está la opción de compartir yo le digo a que no está preguntando rosario que aprovecho de saludar gracias por estar acá presente si se puede compartir en mi teleprompter lo dice teleprompter compartir ahí está la parte que dice compartir ojo la parte que dice compartir te da para otras opciones o te da para compartir directamente con las personas ojo yo también lo acabo de hacer no pero puede copiar el enlace ah copiar el enlace y lo pueden pegar donde ustedes quieran hasta en el muro oye Rodrigo está en la puerta ahí y lo voy a dejar entrar no si no me aparece para ingresar a lo mejor ingresa que corte el anterior no que ingrese de nuevo no más sí porfa ahí usted manda el mensaje Pablo lo que cierra cierra y y ingrese de nuevo sí es un link nuevo dile por favor pero pero Mario que te parece si mientras aprovechamos de saludar a quienes están ahí sí pero no que están ah dale 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 por favor Mario sí sí no que pensé que Pablo me quería decir algo no 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 yo quiero aprovechar de saludar yo quiero aprovechar de saludar a toda la gente que se conecta siempre todos los días miércoles como por ejemplo a Rosario a Cintia a Mario a la noche de los curvos de los curvados si sé pero yo lo molesto que es curvos a Bato Cordero a Minipilla a la Cita Candy que nos está saludando Cita Candy muy buenas noches bienvenida en este caso al programa Enigmas este día miércoles también a quién más voy a saludar a ver a Nelson Vikingo que nos está viendo desde Argentina siempre está junto a nosotros a Claudia Bolívar a Sgt. Drone también a Yota grande Yota junto a nosotros ¿quién más está acá antes de que se olvide porque buenas personas se pueden alberto Nádgar también está sí, Alberto Nádgar que también está Francisco Javier Contreras también nuestro amigo también Juan Guillermo Alarcena Pablo Lázquez ¿Quién es Chiquito Rivi? Nadia Guzmán Claudia Bolívar también saludos para ella Sgt. Drone que está recién recién entrando al grupo aprovechamos de darle la bienvenida y gracias por ser parte de la familia Erick Mática pero miren Mario Elguín Mario Elguín la CIA los tiene intervenidos por favor por favor será seguramente el spoiler que nos mandamos la semana pasada ¿a qué no están? Puede ser puede ser efectivamente puede ser Cintia Valles también Candy Araya muchas gracias Sergio Lismayer ¿cierto? también Villalobos hola buenas nos saluda a todos ¿cierto? en mi Cintia Pablito dice bien super super bien estamos justamente hablando de de actualidad ¿cierto? Mario estás en mute así que no te vamos a escuchar nunca fantástico está mandando un audio ah perfecto por favor por favor pensé que también te estaban muteando no puedo salir al aire haciendo un pedido de delivery de pizza no puedo no por favor ahora no sé que sea una para Pablo y una para mí también claro y para todos los invitados con todo Nadia Macarena Guzmán Vega muchas muchas gracias por estar también con nosotros muchas gracias por sus saludos aprendo mucho con su programa muchas gracias mira me gustaría yo creo que es algo repetitivo pero a la vez también es súper constructivo poder enunciar este tipo de cosas porque de acá todos aprendemos por mucho que uno haya leído por mucho que uno haya indagado haya visto este tipo de temáticas uno termina aprendiendo igual todo este tema de que Estados Unidos dentro de poco la próxima semana va a efectuar una aclaración en base al fenómeno OVNI Estados Unidos ha sido como la piedra angular de lo que es la investigación y a la vez también de la ocultación de información en base al fenómeno de los Flying Saucers que eran los patillos voladores en aquellos tiempos del año 47 en adelante hasta los 52 más o menos y siempre ha tenido información bueno todo el mundo alude dice que ocultan cosas que tienen Hangar 18 el sector donde trabajaba Bob Lazar el caso de Roswell un millón de cosas entonces se ha querido poder mostrar a la población y calmar un poco diciendo que aquello que se ve en el cielo es más que nada un efecto óptico un efecto atmosférico y cosas por el estilo Gemar lo mostró hace un momento en las pantallas mostró un video en la cual se veía los cielos de color rojo que es una mera manifestación atmosférica o en este caso productos de la naturaleza y cosas por el estilo que también se han podido observar al día de hoy tenemos una gran cantidad de satélites dando vueltas empresas civiles que lanzan cohetes al espacio con una gran cantidad de satélites que pueden aludir que son ovnis ahora ¿por qué es importante decir que Estados Unidos está inmerso en eso? porque Chile también va de la mano quieran o no porque es el cuarto país a nivel mundial que tiene la mayor cantidad de avestamientos ovnis en la historia publicado y a la vez también éramos el único país o uno de los pocos países que teníamos una organización que no pertenece no es directamente del Estado pero sí en una parte pertenece por la DGAC la Dirección General de Anáutica Civil para la investigación de este fenómeno a nivel mundial se conocía eso pero hoy día pasamos a la lista negra que ocultamos información Chile oculta información y más que nada porque no quieren más que nada dar a conocer que eso existe dale Germán estaba esperando justamente que pudieras concluir cierto tu intervención y siento que tienes absolutamente toda la razón un país quizás tan pequeño trasero digamos del patio trasero de Estados Unidos somos 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 bastante importantes para ellos en ese sentido somos muy importantes ¿tienes algo que mostrar? Germán oye todavía no nos dejan entrar a Rodrigo sabe demasiado no yo le envié el link no yo le envié el link y no no puede ingresar ¿no? voy a comunicarme con él por interno ¿ya? dale Germán te dejo tú me das con un like si colocamos el video o no mientras yo voy a comunicarme con Rodrigo ¿tiene el número de él? ¿está ahí por WhatsApp? perfecto 10-4 bien mientras tanto hacemos esos contactos porque al parecer ¿cierto? estaría en este momento tratando de ingresar Rodrigo quiero comentarles que el propósito de nuestro programa principalmente es poder informar referente a todos los fenómenos aéreos anómalos ¿cierto? que se nos presenten ya sea por las redes sociales y también a través de nuestras páginas ya sea en programa enigma programa radial enigma oficial como también en el espacio que hay en el programa de la radio interferencia a través de esto y en nuestros correos personales también nos ha llegado algunas informaciones que a través de la semana hemos tratado de ir dilucidando cada una de esas situaciones que han ido ocurriendo la semana pasada si mal no recuerdo también hicimos ver un detalle de que mostraban ¿cierto? un objeto volado identificado que iba delante de otro avión sin embargo se pudo dilucidar la trayectoria de ambos a través de una aplicación que yo compartí con ustedes que se llama Flyradar 24 en ese Flyradar 24 cuando usted está aplicando esa valga la redundancia aplicación en su celular le da la posición o el posicionamiento de todas las aeronaves que han pasando por la parte alta donde usted vive por lo tanto podría tener una forma distinta de poder apreciar ciertos fenómenos aéreos o también referente a esta situación de aeronaves que van volando en este caso cuando comentamos esto al respecto se trataba de dos aeronaves comerciales las cuales iban volando a la misma dirección con una diferencia de algunas distancias ¿cierto? entre una y otra y también altura porque recordemos que en el espacio en el aire hay aerovías las cuales son coordinadas y también son entregadas en forma del plan de vuelo vale decir hay un comercial mayor va a una altura superior hay un comercial menor va a una altura menor bordeando por ejemplo pueden ir a 20.000 pies el otro puede ir a 15.000 o más bajo en fin pero van hacia la misma dirección vale decir hay una diferencia misma cierto de distancia para poder llegar a punto inicial eso es oye por ahí están diciendo que levantásemos a a Germán y las alabanzas lo indican levántate Germán levántate popito nuevamente bien 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 no si no están sabiendo pero uy nos están sabiendo de lo lindo si se pueden bueno en este caso tú Germán tienes el número de Rodrigo ahí ah no si te puedes con Rodrigo yo te conecté con él no no hay caso le dije que reiniciara todo bueno ahí vamos a ver bueno lo interesante acá de todo esto esperando que llegue Rodrigo es hablar el asunto del fenómeno OVNI en sí ¿por qué? porque mucho se ha escrito mucho se ha publicado mucho se ha creado vamos a matar a Billy Meyer por entre medio vamos a meter unos videos de calbuco vamos a meter unos casos bien bien extraños pero todo esto lleva un fin común que es poder encontrar una respuesta lógica a todo lo que estamos viendo lo que estamos observando cosas que dije anteriormente y año 2022 con toda la tecnología que tenemos podemos ver en HD en Marte podemos ver los rover en Marte que tramitan en HD pero aquí en Chile no podemos tener la fotografía o el video en full definición de una supuesta nave alienígena dale Germán yo sé que tienes algo por ahí a ver Germán te equivoco ¿qué dice el público? vamos a ver te equivoco porque traigo un material actualizado si señor pero antes de ese material en full HD vamos a compartir el siguiente video señor director por favor cuando usted guste bien íbamos a hablar justamente de ufología de los últimos de los últimos días este es uno de los últimos videos que ha estado dando la vuelta en las redes sociales yo no puedo decir de que efectivamente es verdadero o no pero está digamos está dando la vuelta hay una hay una posibilidad bastante positiva de poder generar a través de este paneo que se genera hacia el edificio ¿cierto? no da la posibilidad de poder realizar un análisis de el tamaño que podría tener este objeto o lo que se esté grabando puede ser un drone puede ser digamos existen varias alternativas pero la misión de nosotros es poder mostrarle lo que está aconteciendo ¿cierto? a través de las redes ¿cierto? esto es de la última semana del mes de abril ¿cierto? hace un par de semanas atrás fue grabado en en Argentina en Villa María así que ahí tenemos el primer videíto lo que quieran digamos compartir lo que puedan pensar que podría ser esto que estábamos observando ¿cierto? en la caja de comentarios vamos a agradecer que puedan compartir así ¿qué te pareció Mario lo que acabamos de ver? deja deja es complejo poder aquí va ya bueno aquí muchos no les gusta mi compañía no les gusta mis comentarios más que nada porque ¿sabes mi postura ante este tipo de fenómenos? reúne definitivamente escéptico total ahora no niego la existencia del fenómeno para nada ni tampoco lo acepto es una postura valedera para poder diluciar la veracidad en este caso de lo que estamos observando o de los datos que se están entregando pero la imagen que tú acabas de mostrar Germán claramente se ve en la silueta se ve en la silueta estática en una altura que ninguna aeronave de gran tamaño estamos hablando de un avión comercial de un avión de combate pueda mantener ese tipo de posición si el F-35 y el Street Fighter no el Lightning que puede mantener vuelo vertical pero ahí difícil exactamente pero los deos no han escuchado por fin accedieron al acceso por fin por fin mientras Rodrigo yo viendo observando el video recordad que al día de hoy ya existen ahí están o drones de gran tamaño estamos hablando de gran tamaño de un vehículo de un city car o de un vehículo de gran envergadura que son aquellos drones que utilizan para fumigar los campos que pueden de más levantar a una persona de 80 90 kilos entonces a gran distancia sí se observa una silueta una silueta extraña pero la claridad muchas veces no te puede dar si es o no es ahora sí lo que se descataloga que todos los drones independiente del tamaño que tengan tienen luces de posicionamiento sean agrícolas como ir tirando la imagen mientras tanto mientras está hablando Mario podemos tirar la imagen nuevamente para ir ah nuevamente el mismo video ya sí el mismo video sí y ahí damos la bienvenida a Rodrigo que se está uniendo nuevamente acá al panel de 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 y se quedó pegado parece no 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 está sensativo en modo meditación pero pero me escuchan o no sí me escuchamos todavía Rodrigo pero te que estés pegado no ya ya por último no te favorece Rodrigo te digo alfile por lo menos que has pegado bien yo con los ojos cerrados claro ahí estamos observando nuevamente el video y observamos una silueta de color negro en un fondo bastante llamativo de un atardecer nublado podríamos decir sí con nubosidad ya está no estamos diciendo de que esto sea verdadero ojo solo estamos compartiendo parte de los últimos videos que están dando están apareciendo a través de las redes sociales solamente eso muchas gracias ¿tú lo estás viendo Rodrigo? sí ah perfecto ya ahí después que nos da una apreciación tiene ahí una detención del 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 video ¿nos escucha Rodrigo? sí perfecto mira eso bueno siempre nosotros decimos que para hablar de ovni esto tiene que comportarse como tal entonces y acá no tenemos nada que nos diga que sea un ovni es decir que sea algo anómalo pareciera un globo tiene movimientos de globo se desplaza lentamente como un globo es decir eso y un de un globo de helio con los distintos tipos de globos que hay también para festejos etcétera etcétera veo que puede ser perfectamente es muy convencional lo que estamos viendo esperaría una aceleración rápida una bipartición algo que me dijera wow y no sé por qué la persona no lo dejó no 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 terminó de grabar hasta cuando se disparó eso se fue es que es vital ante un avistamiento que la persona graba hasta el final siempre oye estas cosas que llegan a la mitad es muy corto sí pero me inclino por la idea del globo para mí que estaba limpiendo el libro del ventanal de la casa del departamento y quedó pegado ahí algo y no lo pudo sacar y estaba firmando la idea parecía algo de mosca mira buen punto lo que hizo Alberto y Alberto sí el mismo claro mira lo que dice Rodrigo en cierta medida para que un objeto anómalo se convierta en un UFO tiene que tener característica y comportamiento de UFO claro movimiento rápido claro quebran un integrado acelerado claro que cambie forma en el aire eso hay que exigir claro y como lógica existen tres posibilidades una como lo que pasó con el Zebelin de Goodyear en un en un así en Estados Unidos tiempo atrás o un drone de gran tamaño pero se descarta un poco también por la luz de posicionamiento que debe tener un drone que no las tiene en este caso claro y lo que dice Alberto un buen punto muchas veces uno puede grabar y Pablo lo probó a bordo de un C-130 cuando estaba en Punta Arenas en la cual se observaba el mismo fenómeno el mismo color pero era una basurita que estaba pegada en el vidrio exacto el vidrio exacto y mandé la afirmación pero lo hice con un propósito justamente para hacer la comparación con muchos videos que andan andando vueltas una mancha que estaba en el vidrio de observación del C-130 y yo me posicionaba en tal parte que esa sombrita o eso que quedaba se parecía incluso a este famoso caballero negro que andaba de la misma forma pero era una mancha que había ahí entonces yo la puse de tal forma que quedaba cercano a la hélice a la turbina y se veía muy real muy real entonces hice un paneo y lo moví de lado a lado y hacía movimientos pero era solamente para demostrar que así también muchas veces las personas que van al interior de un avión pueden captar esa burbuja que está en los vidrios en todos los vidrios de los aviones hay en las ventanillas fíjense siempre que hay un hoyito hay un hoyito que es como para compresión y descompresión no es porque se vaya a romper ni nada y la gente normalmente cuando está filmando no se fija que existe esa burbuja que está puesta ahí exclusivamente para eso para hacer la dilatación y contracción cuando se hace la compresión en este caso del avión y muchas veces filman y hacen todo pero yo cuando lo estaba filmando no lo vi claro porque es casi transparente no se alcanza a ver a siempre vista salvo que uno se fije muy bien y se va a encontrar con el suyito en la ventana o va a causarle pánico o se va a romper el vidrio o va a ir todo volando claro si me preguntan yo me adjunto a la posibilidad del objeto en el vidrio si yo creo yo creo eso principalmente tal como lo decía Alberto también Nadegar de Calama ¿cierto? me indicaba claro un truco que muchas veces se hace una mancha que está a través del vidrio que no se alcanza a ver a siempre vista tú filmas a través de eso una fotografía y todo claro yo lo muy chiquitito entonces no alcanzo a ver detalles voy a ver si transmitirlo acá desde desde la página lo puedo ver más muy grande o muy chico o puede ser un dron también que le falta la luz de posicionamiento del dron claro o quizás no la tenía y con el fondo y la baja calidad de la grabación también puede opacar esa luz o la ubicación del dron la luz de posicionamiento ¿cierto? puede estar en el sentido ¿qué país fue? acá fue en Argentina en Lomas de Zamora Argentina en Lomas de Zamora está afuera de Buenos Aires justamente mira quiero hacer un comentario que nos hace Carlos Quezada y sí sí también dice de repente hay pajaritos que toman una corriente de aire ascendente ¿cierto? en este caso y que pueden estar minutos fijos en el aire y esto también engaña de repente o quedan estáticos así esperando la térmica esperando la térmica y cuando baja la térmica de posición de aire caliente agrofrío ahí recién retoman el vuelo y se quedan un buen rato ahí planeando y en la posición depende de la posición que esté el ave ¿cierto? puede también arrojar muchas veces este tipo de situaciones anómalas me acuerdo no sé si me confirma Rodrigo en una oportunidad se hizo viral varios objetos que giraban raudamente cerca de un puerto o un muelle y que las luces las hacían más espectaculares porque eran luces de esa tipo de yodo de esa amarilla entonces cuando los pájaros pasaban las gavitas pasaban alrededor y seguían las térmicas había partes que se bloqueaban por la cámara de seguridad se bloqueaba el paso del pájaro por ese lado porque da la oscuridad justamente en la curva y cuando aparecía de nuevo parecía que apareciera nuevamente el objeto volador no identificado volando a gran velocidad y era por también la composición de los lentes de la cámara recordemos que depende de la cámara también en la fisionomía que también le da al objeto con velocidad o sin velocidad muchas veces cuando nosotros sacamos con nuestra cámara normal una fotografía de un helicóptero la aspa está fija está fija o se mueve muy lento a diferencia de que va muy rápido entonces eso también se habla Pablo corresponde al puerto de Talcahuano no recuerdo si fue hace dos o tres años atrás que lo presentó justamente Marcelo Moya y después de ese video aparecieron otros más de Puerto Montt en donde también al filmar hacia el cielo justamente al tener un cielo nublado esa era la particularidad que generaba era como el telón de fondo el hecho de que las nubes estuviesen ahí justamente el telón que eran las nubes generaban este efecto ya que las aves tenían esta especie de luminosidad y además también es súper importante agregar el efecto que produce la calidad de la grabación la cámara cierto el espectro también que tiene de captar justamente la imagen de cada una de las cámaras que podía generar este efecto quisiera hacer quizás un review cierto de nuestro programa durante el año pasado durante el año 2021 en uno en uno de los programas tuvimos la posibilidad de poder conversar con un ufólogo de Costa Rica cierto Federico Guillén no sé si lo recuerdan efectivamente en este programa tuvimos la posibilidad de poder ver uno de los quizás una de las fotografías quizás más claras de la historia de la ufología hablamos de en este caso de el objeto del lago Cote y para hacer digamos para contar la historia cierto con respecto a esta fotografía en la época en la que se estaba generando digamos un proceso de cartomancia para todo para todo el territorio cierto de Costa Rica aviones de tipo Cessna que portaban en la parte inferior de la nave portaban en cámaras cierto iban generando la toma de fotografías al piso cierto de forma continua cierto avanzando justamente en el territorio y dentro de esas fotografías posando o pasando por encima de lo que es el lago Cote cierto pudieron tomar una imagen que finalmente dio la vuelta al mundo por favor señor director si podemos compartir el siguiente video estamos hablando del año 1971 por lo y el tipo de cámara cierto la fotografía que tomaba era en blanco y negro no era en blanco esta es la imagen original cierto ahí queda justamente con el logo marcando la fotografía pero lo que se pudo tomar en primera instancia sería este este objeto esto es lo que digamos capturó en primera instancia esta fotografía desde el año 1971 hasta ahora el 2022 se compartió esta esta imagen se realizó durante este año 2022 un tratamiento para esta imagen cierto y el resultado generó la que se aclarara justamente lo que se estaba observando oye estoy tan preocupado que Rodrigo está congelado él es el único que está congelado di algo Rodrigo para que veas que estoy mirando la foto estoy mirando la foto de Lago Cote concentrado bueno esa foto fue polémica creo que es del año 76 si no me equivoco fue realizada por Richard Haynes y también por Jacques Vallée Haynes inclusive ha viajado a Lago Cote varias veces para tener puntos georreferenciales creo que tengo entendido que calculaba que tenía 50 metros de diámetro el presunto objeto y que fue claro efectivamente tomado desde con cámaras con instrumentos que son altamente técnicos desde un avión militar y sigue siendo una fotografía polémica porque por otro lado están los diría yo que esto fue presentado también dentro del material que presentó Haynes en el concave de Tyratown en Nueva York en el año 97 que fue la evaluación científica del tema ovni como nunca se ha hecho no convenció mucho a los físicos que habían en su minuto de la foto por el hecho que no habían sido vistas es decir las dos fotos que presenta Haynes que son históricas no les convencieron por el hecho que no habían sido vistas que podían no parecer errores ópticos etcétera etcétera pero Haynes refuta bastante bien la opinión escéptica y y él creo que inclusive encontró testigo en tierra del suceso del lago Cote pero es una foto muy interesante porque como ven ahí señalaba Germán se pueden ver hay estructura un borde una luminosidad que corresponde al sol en su minuto una foto que todavía un caso abierto como se podría decir Rodrigo tú me corroboras Richard Haynes estás hablando tú cierto o no sí Richard Haynes estoy de vuelta él tiene algunas fotografías en su libro de proyecto Delta donde también da a conocer una cantidad de objetos anómalos y lo grafica muy bien le da una una connotación técnica cierto empírica también porque da el lugar detalle distancia velocidad en fin yo acá tengo el libro que en su oportunidad cuando estuvimos Rodrigo te acuerdas en el FIDA 2000 en el World y ahí nos entregó este hermoso material que también podemos corroborar después con nuestros amigos vamos a ir sacando un extracto esto y Germán muy gentilmente yo creo que le voy a hacer llegar el libro este para que él pueda ir sacando material y mostrarlos a nosotros acá en el programa que se llama este es el libro proyecto Delta si no este es claro sacando pica no, no sacando pica sino que en el lugar sea donde vives Pablo cuídate ya, ok quiero aprovechar también la patudez ya que estamos observando las imágenes que mostró Germán en Argentina de ese extraño objeto y gracias al apoyo del público y también de los que estamos acá participando en el programa podemos un poco dilucidar a que se puede referir OVNI no lo es literal OVNI me refiero a nada espacial cosas por el estilo no, no lo es y a la vez también lo que mostró Germán lo que se observó en Puerto Rico que de verdad a mí me llamó mucho la atención esa foto de aerofotogrametría que es una en un millón literalmente porque los aviones cuando efectúan ese tipo de fotografías son barridos barridos por coordenadas en cartas de navegación y obviamente lo que están a cargo de poder sacar o en este caso revelar las fotografías y poder efectuar los proyectos y era una tremenda sorpresa pero yo patudamente quisiese mostrar quiero mostrar un video que mostramos el año pasado acá en Enigmas en la cual hablamos sobre un supuesto objeto que fue avistado en mis tierras que yo hasta el momento no le puedo encontrar una explicación y aprovechando que estamos acá y el público está bastante participativo quisiera mostrar y ver yo ya tengo mis conclusiones pero me gustaría saber qué opinan ustedes director voy a sacar el banner primero porque si no me va a molestar el video se me olvidó sacarlo ahora sí director corra video mira 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 da vuelta mira como una bola ¿qué bola es eso? ahí se está moviendo por arriba abajo míralo aquí Francisco ¿está agregando? no, no, sí está agregando mira acabó ahí se va lo que pasa lo que pasa es agregando muy bueno ¿viste cómo gira? como hace como unos giros sí yo la veo como que cambia más de color la foca quiero cambiar se está moviendo mira, mira mira da vuelta mira como una bola ¿qué bola es eso? ¿qué opinan muchachos y qué opinan públicos? ahí estamos estamos viendo algunos ya que van a ir apareciendo algunos comentarios no, si algunos están haciendo exorcismo sí si puede también por exorcismo guiando por uno algunos dicen que fue la luna por el final de que se encontraba esta luz en ese momento no, no, no no, no no se podía tratar de la luna claro, por la altura la ubicación los detalles de observación eran aproximadamente unos 500 metros más o menos entre 400 y 500 metros a un kilómetro de distancia ubicado en la cumbre no en la cumbre en uno de los condominios acá de Coragabí estamos hablando de cerca de unos 300 o 400 metros sobre el nivel del mar fue visto por mucha gente en este caso la grabación es lo que dura y a la vez también quisieron aludir que era un dron un dron no tiene ese tipo de comportamiento me refiero las luces de posicionamiento indican claro un dron que está en posición horizontal o las hélices pueden indicar una circunferencia o que forman un círculo pero un dron por lógica de aerodinámica no vuela de manera vertical pierde la sustentación no hay ningún objeto que vuele excepto los globos que puedan volar de esa forma y a la vez también la desaparición repentina hacia la costa como aclaración también el objetivo en movimiento en movimiento sí eso es importante también y a movimiento recuerdas bajo el cálculo quizás alguna velocidad a la que podía irse moviendo a lo mejor muy lenta muy lenta muy lenta y cuando desaparece la cámara no le alcanza a grabar en este caso porque era un celular el objeto toma una velocidad rápida y se pierde en el horizonte hacia el este está ubicado hacia el norte y fue grabado a las 10 de la noche y es un lugar precioso hermoso y una observación del cielo espectacular no hay comentarios nadie sabe lo que fue ya lo había visto antes y ahora lo pudieron grabar ¿satélite? no un satélite no tiene ese tipo de comportamiento independiente del diafragma de la cámara porque la luminosidad en sí se ve con 4 puntas o con 6 puntas dependiendo del tipo de cámara pero acá estamos viendo un objeto que tiene muchas luces alrededor y va girando en su propio eje ¿y el fenómeno se pudo repetir en algún otro momento? se volvió a repetir pero vieron solamente el final y no alcanzaron a grabar a las 11 de la noche julio julio del año 2021 fue esto julio del año pasado exactamente estamos hablando de pleno invierno a pesar de que los inviernos han sido bastante poco lluviosos sí en los últimos años el cielo más que nada nublado en esa época estaba despejado estaba despejado ese mismo día sí mira hay un comentario que está haciendo Carlos que está bastante interesante dice hay un fenómeno óptico en el lente de la cámara no recuerdo el nombre eso normalmente son reflex o reflex ¿cierto? que cuando se aplica mucho zoom hace el efecto en el objeto gire me pasó con la ISS le puse mucho zoom y en el chat de la edición infinita de ese me dijeron había pasado cuando pasó al infinito ahora en defensa eran tres personas uno con el celular y dos personas con observación normal y ven exactamente lo mismo con o sin ah perfecto perfecto que pueda hacer entender como que estuviera girando pero puede ser también otro fenómeno por ejemplo por eso te digo no anticipo lo que puede ser no tengo una explicación lógica porque faltan muchos factores todavía por dilucidar tránsito aéreo en la zona en el solero no existe independiente que sea militar que sea otra cosa que van siempre a visitar el Mauco sobre todo los de la fuerza aérea y ejército no puedo más si no me van a retar de nuevo pero más que eso ninguno cero helicóptero de carabineros y el dron de la municipalidad que tiene acá en Cuara de Cali pero el dron de la municipalidad funciona solamente en el pueblo acá era en el ámbito rural campo en el sector de los condominios cerros muy alejado Rodrigo Rodrigo que te aprecio las imágenes que te viste recién al respecto de lo que nos contaba Mario bueno importante el máximo dato como dice Mario si hubo más gente que lo vio que le llamó la atención que era algo anómalo porque el tema el problema que yo veo que hay una imagen que está como saturada me da la idea que es cuando la imagen ahí en el zoom está ahí aconcho y sale el efecto clásico de la araña me llama la atención el circulito que se ve también como ese ejemplo concéntrico claro claro me acordé del picarón pero como dice Germana una dona ¿cómo? una dona mejor una dona mejor ahora el movimiento tengo mi duda por el hecho porque veo que la persona bueno de haber estado en movimiento la muñeca del sujeto con el movimiento del cuerpo también hay que verificar en qué dirección fue a veces parecía que era un cuerpo astronómico en un minuto así a distancia pero si tú me dices que lo vio mucha gente que se desplazó ya no podría ser obviamente un cuerpo astronómico aparte que si nosotros comenzamos a ver la ISS que es uno de los cuerpos que tiene magnitud menos 4 máximo menos 5 muchas veces fecha y hora no tenía tránsito dentro de la semana no tenía movimiento y tuvo después pero con menos 2 pero al sector sur oeste acá fue de noreste a este directamente y tomando una velocidad repentina estamos hablando tú observas el objeto se movía del norte al oeste muy lentamente se queda quieto y la cámara parece que se desaparece pero los testigos que pudieron hablar conmigo que son la gran mayoría de los residentes del condominio de los bosques de Miraflores tomó una una repentina velocidad y desapareció perfecto ah vieron eso que tomó velocidad exacto perfecto porque si hubiese sido un objeto que se va alejando lentamente puede haber pasado como lo que casi cometió un error en el año nuevo cuando vi un objeto muy similar y era una de estas famosas estas venas de deseos lámparas lámparas de deseos claro una persona se lo convirtió hacer una broma y yo subra alucinado en plena carretera con carabineros encima grabando y era una de esas cuestiones era una lámpara china entonces eso tenía un movimiento constante a través del tiempo hasta que se perdió en el horizonte y menos mal que no causó un incendio pero acá no acá tiene un movimiento totalmente abrupto con una desaparición por aumento de velocidad ya sea otra cosa y personas distintas de parceras distintas en días distintos dijeron exactamente lo mismo interesante wow mario si podemos compartir justamente una imagen que está disponible para poder cerrar justamente lo que estaba comentando hace un rato con respecto a lo que es el lago Cote en Costa Rica listo Germán usted me dice muchachos cuando ya se vea cuando se vea la imagen porque ahí está perfecto bien esta es la imagen original 4 de septiembre 1971 a las 8.25am 7.825 de la mañana esto es parte de un proyecto justamente del gobierno de Costa Rica en la que se tomaba se tomaba la idea justamente de realizar un catastro cierto del terreno completo del país y claro esta imagen que la que estamos viendo a continuación era la imagen original con una calidad bastante baja en ese sentido donde si se ve algo que es bastante claro que está en la imagen pero ahora en el año 2022 se generó un tratamiento con esta imagen y lo que se pudo observar finalmente y aclarando la imagen es esto este objeto estaba saliendo desde el interior del lago Cote según las estimaciones que se generaron esto bajo el tiempo de apertura focal en la que en una toma anterior no estaba este objeto visualizado en otra fotografía en la primera fotografía digamos en la previa en esta fotografía aparece y en una posterior también aparece aparece este objeto y al hacer el acercamiento y tener justamente la distinción entre la toma anterior la toma antigua y la toma nueva tenemos este resultado claramente una imagen como la de la izquierda que tiene una pixelación exagerada por la calidad en ese momento de la toma y la segunda y la segunda de la derecha es ya esta toma ya clarificada que nos nos sorprende más justamente que no es una tapa de olla efectivamente pero es algo que se pudo ver justamente y fue estudiada tal como lo comentaba Rodrigo hace un momento esta es la comparativa de la imagen obtenida en el año 1971 y esta nueva imagen con este tratamiento a la derecha es que es un objeto de era fotogrametría entonces no tienes por donde decir que es falso o no es falso por donde están los negativos no hay una intención en un principio bajo la naturaleza de las tomas no existe una 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 intención justamente de de engañar en ese sentido eso es lo que quería compartirles muchachos con respecto a al ovni en la Ocote es una actualización de esta toma de esta fotografía que está disponible la vamos a a subir la vamos a disponible a través del grupo de el sitio de Facebook del grupo Enigma muchachos perfecto perfecto fíjate que normalmente cuando hay este tipo de imágenes y sobre todo la que estaba comentando Mario hace algunos momentos cierto es interesante saber que cuando pasan estas situaciones hayan más de un testigo una porque hay diferentes formas de verlo otra en las posiciones que cada uno está en diferentes posiciones y buscar cierto algún testigo en la zona o en la perimetra en la parte perimetral digamos para corroborarse acaso el efecto puede haber sido el reflejo de un poste de una luz o una luminaria o tal vez un dron simplemente eso pero lo importante y siempre lo hemos recalcado es que tratar de recabar el máximo de información referente a la posición en que la persona se encuentra tratar de ubicar un punto geográfico indicar cierto una esquina un sector y si hay más de un testigo indicar también de qué posición lo vieron entonces hacer una especie de triangulación al objeto ya que es una de las formas de saber cuál es el movimiento que tiene si es un movimiento errático o si es un movimiento rectilíneo y la forma en que desaparece también es importante recordemos que hay muchas formas de que se se abstraen cierto reacción endergónica o de repente como que avanza a mucha velocidad como una reacción exergónica o endergónica esa es la posición entonces siempre con Rodrigo con Marcelo hemos tenido esa dificultad de repente cuando el testigo principalmente da una versión pero luego aparece otro testigo muy circundante a la cuadra siguiente y que lo indica otra situación distinta entonces se puede ir haciendo el paneo cierto de la posición que va avanzando también el objeto que es interesante no sé si corroboras con eso conmigo la información Rodrigo si si de todas maneras de todas de todas maneras generalmente igual todo lo que es protocolo ha ido cambiando en el tiempo todo lo que es protocolo de análisis de imagen hay distintos criterios no hay un un solo criterio me acuerdo cuando traje a Chile a Bruce Maccabee por ejemplo y a Bruce me decía y que él llevaba de repente años investigando que no cerraba casos de repente ya 8 años investigando el famoso caso de God of Greece 8 años y bueno nosotros llevamos también como bien investigando otros entonces y que los protocolos iban cambiando al igual que Gaines no sé cómo lo están haciendo ahora pero me acuerdo que allá en Fidae dijo Gaines que él no tenía confianza en las cámaras digitales que solamente le daba buena tincada investigar fotografía análoga y hoy día cómo lo hace si nadie tiene una cámara análoga entonces él dijo que en el 2000 dijo que no confía en las cámaras digitales esto está jodido se le acabó la pega y claro por otro lado Claudel Coe también que uno de los pioneros en análisis de imágenes también en ese tiempo concordaba un poco con Bruce McAvick en el hecho de que le daba mucha importancia al terreno al lugar a estar en el lugar donde se vio el presunto objeto él desarrolló los primeros como criterios de aplicaciones de software pero me decía que los software solamente en el ámbito de la computación en la que entonces solamente te ayudaba con un 25% de un trabajo en análisis de lo que es imágenes muchas veces se sobredimensiona el tema de los computadores y cuando en ese tiempo los tipos que hacían ciencia con las máquinas decían que no era mucho lo que te aportaba hemos visto muchas veces que mucha gente ocupa ciertos programas que son como súper engañosos para ver volúmenes donde no hay como el emboss que el emboss siempre te va con lo tridimensional tridimensional todo entonces eso es tridimensional eso lo hace el emboss etc y el búe también el búe 7 y el búe 8 también lo hace también entonces yo creo que es importante la expertise de cada cual y el aporte que ve pero el punto en común es interesante el tema del terreno por eso es tan caro analizar una buena imagen porque tendrías que estar donde fue tomada la foto para ver los parámetros georeferenciales hay un poste los pájaros no es barato investigar imágenes lo que más cuesta es que trasladarte al lugar ¿me entiendes? y eso es eso requiere recursos y todo eso pero bueno bonito desafío y qué bueno ¿sabes qué bueno Germán que colocaste esta foto de la Gocote porque es importante que la gente conozca la historia de la ufología conozca los clásicos los internalices y los clásicos que están vigentes que está esta es la ufología este es el tronco de donde sale el tema así que muy bueno recordar el caso de la Gocote y tú hiciste mención del caso también de Wolf Ritz que es un caso antiguo sí que también dio eso que hablar incluso por ahí en un programa hicieron la recreación de cómo de cómo se habría fotografiado no es una fotografía una serie de fotografía de Wolf Ritz y utilizaron cosas tan comunes como un tazón un tazón lo iluminaron no sé si exactamente mira lo que pasa es que el caso quedó toda la mufa una banderada con el caso lo daban como auténtico cosa muy delicada porque había fotos que se veían como superposición así se notaban mucho aunque los tipos que defendían el caso incluyendo genes inclusive genes Richard genes mostró una foto en FIDAD 2000 en su conferencia tomada en Wolf Ritz para hipotetizar sobre empezó a hablar de los ovnis y los fractales y toma una foto tomada en Wolf Ritz y un ovni con una que decían que era como tenía una una forma fractálica y ahí se dio toda una teoría que enojó a unos físicos de Los Hach me acuerdo a Norman Cruz profesor de Los Hach doctor en física estaba súper enojado porque se que no estaba ocupando bien el concepto de fractal etcétera bueno y Ghost Ritz en el tiempo cuando tú lo vas viendo en el tiempo se nota más el tema medio chamullado vamos a compartir una imagen de una de las tantas fotos el señor director si nos puede dar la posibilidad el pase para poder compartirla claro esa esa foto en la carretera exactamente y esto estaba casi a la vuelta de la casa del autor de estas fotos claro que buena que buena que buena toma esta de aquí hicieron el tremendo libro Maccabee con Ed Walters el tremendo libro súper lindo el libro de Ghost Breeze y hay video me acuerdo a mí me envió un Eus le hizo una copia pirata a Maccabee Maccabee me envió un video de Ghost Breeze de unos videos que no que deben conocerse hoy día porque en su minuto me dijeron no que era bajo bajo cuerda y pero la verdad que el tipo tiene que haber sí tiene que haber gastado algún tipo de recursos para intentar pasar algunas cosas como verdaderas ¿no? eso parece una superposición eso nos habla también Rodrigo de que tampoco digamos tampoco la 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 tecnología antigua digamos con respecto a la toma de fotografía ¿cierto? bajo lo que era el rollo ¿cierto? tampoco nos daba la seguridad de que no se pudiera generar este tipo de montaje el tema es que no existía la tecnología para identificar pero hay un detalle la fotografía de rollo cuando tú expones demasiado la fotografía en el caso de la emulsión y la sometes mucho a la emulsión a una luz se quema y queda en esos puntos negros muchas veces ha pasado eso yo tuve la oportunidad de estudiar algo de fotografía y nos pasaba cuando teníamos que hacer la práctica de revelar la fotografía y se nos pasaba la emulsión ¿vale? es decir en el líquido ¿cierto? y después al sacarla se nos iba corriendo y queda todo así como rayado ¿y con esos químicos que explotaban? claro no necesariamente pero sí quedaban esas manchas cuando uno exponía demasiado el rollo o en este caso al pasar la película para sacar esa fotografía específicamente lo dejaba mucho rato en la emulsión y empezaba a quemarse entonces si no la sacaba a tiempo por el guateo que tenía en este caso la cinta de fotografía te podía quemar ese pedazo y quemaban diferentes posiciones entonces iban quedando en el rollo todas esas líneas esos puntitos de un negrosco era como una de las situaciones buenísimo señor director si nos puede autorizar compartir una está listo está listo antes que te lo dijese señor muchas gracias justamente que ahí digamos una de las explicaciones que trataron de darle a este caso cierto a la toma de varios modelos sí lo que pasa perdón lo que pasa es que ese modelo supuestamente la historia de ese modelo es que habría sido encontrada en el ático de una de las casas donde donde vivió Walters y vendió la casa y los tipos encontraron en el ático ese modelo y le hicieron público ahora la gente de la MUFON aseguró que analizaron la maqueta y que la maqueta el pegamento de esa maqueta no tenía más de como tres meses y las fotos de Gold Breeze habían sido tomadas hace dos dos años por ejemplo era una medida así trataban de defenderlo ¿no? después apareció otro chico otro muchacho que decía que era el ayudante de Walters que él hacía los modelos él los tiraba y también dijeron la conspiración ¿no? que lo estaban desacreditando porque todo era una conspiración para tirar el caso por tierra porque podía implicar no sé porque podía implicar muchas preguntas que no tenían respuesta el gobierno empiezan con esa cosa la situación eso sí eso sí un punto a favor de Walters es el hecho de que a diferencia de Vinnie Mayer él se separó de su señora y al igual que Mayer pero el acalíope Mayer lo descuartizó pues a Vinnie Mayer hasta hasta la tapa de la basura que nos van a hacer los platillos pero acá no acá esta mujer independiente que se separó y porque no era se mantuvo ahí digna incórumente yo creo que era la excusa para decir que la aducían efectivamente cuando se separaron dijo que a ella se le perdían las tapas de la olla en la cocina de la estufa las tapas de los basureros también a la energía sí no lo descartizó como dice esto es cabullo lógic pero aún así Billy Mayer tiene más de 80 libros creo que ha escrito de la fundación videos para digamos para para regalar videos con las con las venusianas también increíble que después también se cayó solito y claro la excusa de los que creen y hasta el día de hoy creen en Billy Mayer es su condición de ser manco pero en realidad él recibía ayuda digamos y se sabía que había gente que lo apoyaba en ese sentido así es que pero pasa a ser parte de la historia de la ufología son estos estos episodios que son entretenidos de poder contar y quizás quizás el logro más importante de Billy Mayer son las dos fotografías que se utilizaron en los activos secretos X en la serie que hace muy poco se subastó una de las fotografías y sacaron una cantidad de dinero bastante importante así es exacto eran dos una de ellas la lograron subastar la anterior que es la original de la serie se la robaron y hasta el día de hoy todavía no aparece el original y no va a aparecer y no va a aparecer no exactamente mira el asunto eso de la fotografía igual es entretenido poder analizar ya que siempre los ovnis que son fotografías o entre comillas o para que la redundancia van evolucionando como que cada periodo o cada tiempo van teniendo las mismas características ejemplo las que acabamos de ver tienen unas características bastante amorfas en base a lo que conocemos al día de hoy y llama la atención y también puede ser un punto súper importante para dilucidar si son falsas o no o son sobre expuestas o no porque hay una oleada de avistamientos ovnis y todos se parecen todos o sea es algo increíble entonces pasaría a formar parte de una histeria colectiva o lo que o lo que decía Carl Rustam Young que uno quiere quiere en este caso interpretar algo que está viendo en base a histeria colectiva o lo que los demás quieren influir a tu pensamiento yo creo que va por ahí el asunto y sobre todo lo que son las cámaras digitales al día de hoy que no se pueden confiar a pesar de que tengan los metadatos bueno ese punto de que se puede analizar solamente con fotografías de rollo pero ¿quién tiene una cámara de esas? o sea un coleccionista aparte que los rollos son súper difíciles de conseguir y las cámaras fotográficas son todas digitales todas tienen modificaciones hay bastantes aplicaciones para poder crear tus propios ovnis o sea inclusive hasta un bicharraco puede pasar a formar parte de un ovni y hasta yo pregúntale a los dos cabros chicos de Chiloé que engañaron hasta a su papá sí por la luz la luz exacto en el carro creo que fue eso sí por ahí sí se hicieron famoso sí exacto por las bengalas de acá del sur ¿de qué parte eran Pablo? no estoy no me acuerdo mucho pero eran una bengala de la fuertal sí 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 las luces de Punta Arenas las que observaron en Punta Arenas que fue un gran bomba y de repente se quedaron callados porque son drones que utilizan los barcos científicos para investigar la flora de fauna marítima y a la vez también los barcos pesqueros o los ovnis de la petrolera en Punta Arenas la Nugget si no me equivoco que también fue fue bullado y eran drones drones de gran envergadura que se utilizan para poder alumbrar los cardúmenes de peces para investigar los movimientos que tienen en sus migraciones o también pueden ser los blancos aéreos que usan las embarcaciones para los ejercicios los navales que son de claro son con unas mallas metálicas un globo con malla metálica y lo lanzan para que se hagan tiros también y cuando van girando cierto el mismo la malla que es metálica hace el reflejo del sol y se ve algo distinto totalmente si lo enfoca a través de un teléfono de una cámara eran que John eran que John pero la historia de esos dueñitos que yo creo que cuando el papá supo realmente que lo habían engañado tiene que haber sacado realmente definitivamente sí ahora contestando justamente disculpa disculpa Mario no contestando justamente lo que dice Oscar donde tiene mucha razón de todo digamos el espectro que tenemos cierto de evidencia lamentablemente el porcentaje que podemos rescatar de forma seria cierto es bastante bajo quizás quizás el 1% pero quizás a lo mejor nos equivocamos en ese porcentaje sí pero es bastante es bastante bajo en ese sentido quizás nos quedamos con con lo que sí podemos corroborar de digamos de primera mano que quizás el testimonio quizás el testimonio de algún de alguna persona que haya tenido justamente alguna experiencia en la que podemos replicar a lo mejor con algunos psicológicos o de alguna otra forma cierto marcas físicas podemos a lo mejor rescatar más más datos de un caso la evidencia gráfica ya estamos viendo que países de Europa incluso en Estados Unidos hay muchos ufólogos que en realidad están descartando ese tipo de evidencia y están trabajando en otro tipo en otro tipo de evidencia porque no están seguras en ese sentido con la gran cantidad de fraudes que existen el día de hoy para terminar porque ya estamos en la hora quisiera contar que mañana jueves tenemos programas cierto que son parte de nuestro grupo cierto de colegas que tratamos de difundir cierto las distintas temáticas del ministerio hablamos que el día jueves el día mañana estaría la noche de los cuervos cierto y la barcaza de lo desconocido con nuestro amigo Mario González el día sábado mundo paranormal de rocan motos también chile paranormal el trasnoche de chile cierto el día sábado y el día domingo contacto infinito también son programas que son parte de nuestro grupo y que estamos apoyándonos entre nosotros para poder potenciar justamente la calidad exactamente entre nosotros como comunicadores eso quería contarles muchachos me despido y me callo oye gracias quiero agradecer a Rodrigo que nos haya acompañado el día de hoy sobre todo con esta temática bastante enigmática porque el fenómeno ovni no podemos encontrar una respuesta lógica hasta el día de hoy yo mantengo mi postura escéptica hasta que vengan acá y salgan de la tierra como la guerra de los mundos y vea a Tom Cruise corriendo con la niña chica y ya voy a creer que están acá entre nosotros no la idea de todo esto es que podamos compartir este tipo de información y podamos dilucidar lo que estamos viendo o como bien lo dice Muriel yo insisto que las personas realmente han visto ovnis yo también asevero eso pero no divulgan sus avistamientos y eso es verdad porque a lo que yo me dedico en este caso es la recopilación de aquellos casos que la gente no habla y hay una gran cantidad de casos que van en post de lo que dice Muriel y es bastante interesante ese asunto así que yo me despido de mi parte agradecer a Rodrigo que nos haya acompañado a Germán como siempre ahí con su marcianeque atrás a Don Pablo tan serio como siempre y bueno gracias al público gracias a ellos el programa existe sí gracias a ellos por la interacción totalmente antes de antes de mañana como decía Germán va a estar la noche de los corvos con el Ricardo y el Oscar van a estar hablando sobre mitología y el cerro de los anillos y yo en la barcaza vamos a estar hablando sobre sucesos paranormales en Melipilla oh muy bueno muy bueno interesante bueno por mi parte quiero reiterar los agradecimientos a Rodrigo él ya es parte de la casa sabe que también tenemos un encuentro acá en Quintero para ver el asunto del avistamiento que hubo en la puntilla San Fuente donde tenemos el testigo y todo y para que hagamos una reunión para seguir vamos a ir hilando más fino para ir viendo el caso de este avistamiento esperemos que llegue la luz a la casa de Rodrigo también nada más que agradecer en el chat había muchas people que estaba pidiendo a Editos que Rodrigo pudiera comentar por favor y decía que se moviera porque estaba muy fijo bueno agradecer a Rodrigo nuevamente y decir bueno ¿cuáles son los proyectos que se vienen ahora Rodrigo en este último tiempo yo sé que ha estado bastante ocupado y nos puede dar algún adelanto de lo que se puede venir más adelante al respecto sí bueno tengo que viajar ahora fin de mes a Virginia a un encuentro con John Alexander a Charlie y un grupo del Monroe Institute de ahí les voy a contar qué es lo que va a pasar ahí va a estar muy muy interesante vamos a ir posterior ya lo que va a pasar el 17 yo estoy atento al día 17 vamos a ver qué es lo que pasa a ver qué 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 información van a van a desplazar esta gente y bueno y estoy de repente haciendo algunos directos desde mi Instagram Instagram Rodrigo fue en salida H Rodrigo fue en salida H en Instagram así que ahí nos podemos reunir también fantástico bueno cuando vaya a Estados Unidos Rodrigo perdón cuando vaya a Estados Unidos si llega a pasar por casualidad por ahí por Utah nos avisa porque ahí tenemos un amigo que lo va a estar esperando con los brazos abiertos un abrazo ya al embajador también de la ufología chilena en Estados Unidos atento atento a lo de mañana también NASA NASA mañana va a entregar información también bastante interesante relacionada digamos ya con el ámbito más astronómico con respecto a los agujeros negros y un proyecto donde unieron prácticamente todos los satélites del mundo para poder fotografiar un agujero negro también se viene el día de mañana una información con respecto a eso muy interesante bueno y espero que no se lleguen acá para no buenísimo 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 vamos a ver si es si es la aseveración que dijo Hopkins que los agujeros negros crean partículas o voy a tomar mis libros me los voy a leer de nuevo estoy esperando que sea eso un abrazo Rodrigo muchas gracias por estar con nosotros gracias Rodrigo gracias cuando quieras muchas gracias las puertas un abrazo un abrazo también para ti buenas noches muchas gracias nos despedimos bueno si buenas noches entonces a cada uno de ustedes los que están acompañándonos el día de hoy y los esperamos el próximo miércoles como siempre en un nuevo programa de Enigmas hasta siempre chau 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 chau